Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio Palabra de Iluminación. Es una bendición estarme dirigiendo a gente tan importante como los que me siguen a través de la web. Y aún los que no me han seguido y que por primera vez están entrando en la web para escuchar a este humilde servidor desde Venezuela. Maestro José Briseño, para servirte primero tu siervo, primero un servidor y después la maestría, el don ministerial que Dios me dio para enseñar. Pero primero está el don de servicio. Saludamos a los que nos escuchan en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, AC y aún hasta el continente africano. En esta oportunidad voy a presentar lo que es la importancia de tener una visión en el ministerio. Pero siempre que Dios llama a una persona al ministerio, pues se le da lo que se conoce la provisión ministerial, provisión. Provisión significa el proveer de Dios por causa de la visión, pero que dicha provisión viene por causa de la visión. O sea, una persona recibió un ministerio y entonces recibe de parte de Dios un objetivo, el para qué fue llamado, el para qué fue llamado. Y recibe a causa de la visión una provisión y entre ellos está la dirección del espíritu, que viene siendo la misión, la misión. Tenemos un hombre en la iglesia con visión y tenemos un hombre en la iglesia con misión, porque es dirigido por el espíritu en lo que Dios le llamó a ser. La importancia de tener una visión en el ministerio, Ecclesiastes, dice que le es mejor al hombre ser un abortivo que el estar en la tierra sin visión. Eso está en Ecclesiastes, el capítulo 6, verso 3 al 6. En forma amplificada, el texto dice, te lo cito, te es mejor haber nacido antes del tiempo y sin vida, o sea, ser un abortivo y sin vida, que estar en el mundo sin propósito. En las observaciones que a continuación voy a presentar, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es tener visión en el ministerio y lo nocivo y letal que puede ser el no tenerla. Alguien dijo, refiriéndose al valor de la visión, que no importa cuánto dinero tenga un individuo. Si carece de visión, es el más pobre del mundo, ya que su vida no tiene sentido. O sea que una visión y una misión con M de mamá, una misión y una visión se puede desarrollar y alcanzar con dinero, pero no se compra con dinero. Si solo vives de tu dinero y no tienes visión, eres la persona más pobre en el mundo, porque sin visión solo se consume. La visión te lleva a producir. Oiga, la visión te lleva a producir. El no tener visión te lleva a consumir y a derrochar. El valor de la visión, el valor de la visión es tan importante que una persona con visión es más grande que las fuerzas pasivas de 99 que solo están interesadas en hacer o llegar a ser alguien. La mayoría de las personas tienen interés en su destino, pero no son gentes realizadas por no tener motivos que lo impulsen por no tener visión. Entonces, el don más grande que Dios le pudo dar a un individuo para visualizar las cosas no es la vista, es la visión. La visión es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. O sea que se puede tener vista y no tener visión. La visión es tan determinante para el éxito de un individuo que solo ella te mantiene viendo aun cuando tenga los ojos cerrados. El peor enemigo de la visión que viene de Dios son tus propios ojos. Lo que ves no determina lo que Dios te muestra en la visión. O sea, una cosa es lo que las circunstancias me dicen de lo que percibo a través de los sentidos físicos, de lo que me rodea. Y otra cosa es lo que Dios dijo de lo que iba a ser conmigo. Y yo lo creo independientemente en donde esté metido. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, punto. Dios le dio una visión a José y aunque estuvo dos años en la cárcel, Dios la cumplió porque José creyó en la visión que Dios le dio. Independientemente de donde estaba, él la creyó y se cumplió. Entonces, en una ocasión se le preguntó a una mujer invidente llamada Ellen Keir que si había algo peor en este mundo que nacer siendo ciega, a lo cual contestó sí, nacer con vista y no tener visión. O sea, que esta mujer invidente, con todas las dificultades que tenía, logró sacar su doctorado en la universidad. Ella no tenía vista, pero tenía visión. O sea, la desgracia más grande para un individuo está en no sentirse realizado en la vida. O sea, el no sentirse realizado en la vida. O sea, estar en un lecho muriendo y saber que no cumpliste eso, no terminaste de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Pero la felicidad más grande para un individuo es estar en un lecho y estar muriendo y saber que terminó lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, la desgracia más grande para un individuo está en no sentirse realizado en la vida. Y de la única forma que un individuo se sienta realizado es que haya alcanzado propósitos y proyectos que indica una visión. Mire, si no hay visión, demás está en el ministerio. En la introducción que acabo de dar en el libro que tengo, en el libro, debo decir, en el libro que tengo acerca de lo que es visión ministerial. Escribo y dejé plasmado que la fuerza y la intensidad con que logremos llevar a cabo un ministerio está en proporción directa con la visión que se ha recibido. O sea que una persona con visión es más fuerte y más poderosa que 99 que emprenden algo sin visión. Si no hay visión, no hay verdadero motivo que nos comprometa a desarrollar con éxito el ministerio. O sea que el éxito en un ministerio está en alcanzar el objetivo de dicho ministerio que vendría siendo la visión. Donde donde hay visión, donde hay visión, está la visión, existe la visión. Donde hay visión, no hay lugar para la elección. O sea que una persona con visión sabe cuál es su decisión y que no tiene opción para elegir entre otras cosas. Porque la visión tiene una característica tan importante que por ende te van a demarcar un horizonte muy definido que te llevará a alcanzar un objetivo. Por esta causa, una persona que haya recibido de Dios la visión sabe y debe entender claro, debe tener claro que su única opción es la visión. O sea, no tiene lugar para escoger ni para ni para decidir, ni para opinar, ni para cuestionar, solamente para obedecer. Dios te dice una palabra y cree, la apunto. Donde no hay visión, no hay abstinencia. La abstinencia relativa a la visión es el poder que se tiene de privarse de todo aquello que no, que nos desvía, que nos, nos desvía y nos saca del, del, del curso para lo cual fuimos escogidos. Entonces, cuando no tienes visión, lo que te ofrecen lo hace, lo que te ofrecen lo hace. Por esta causa, cuando el visionario cuida la visión, la visión lo cuida a él. Oiga, la visión de Dios en un hombre que ha sido llamado al ministerio, la visión de Dios en un hombre que ha sido llamado al ministerio, es tan determinante que la visión que viene del Creador, preserva, preserva la vida del hombre a quien Dios llamó al ministerio para cumplir un objetivo. Vuelvo a repetir, la visión de Dios en un hombre que ha sido llamado al ministerio, es tan determinante que la visión misma que viene del Creador, preserva la vida del hombre a quien fue llamado de parte de Dios. Hasta que Dios no termine lo que se propuso hacer en el hombre que le dio la visión, por ningún motivo puede morir. Y esto es notorio en la vida de Simeón. No sé cuántos han leído el caso de Simeón. Lo que le preservó la vida a este hombre fue la palabra que recibió de Dios cuando le dijo que hasta que sus ojos no vieran el Mesías, no vería la muerte. Una vez que esto se cumplió, Simeón murió. Eso está escrito en Lucas, el capítulo 2, versos 25 al 32. Esto indica que hasta que Dios no termine de hacer con nosotros lo que se propuso hacer, no veremos muerte. Pero debemos entender, debemos entender y tener claro que esto se da en aquellos que permanecen en la visión cumpliendo los principios y demandas del reino en relación a la visión que se recibió de parte de Dios. Si abandonamos la visión en cualquier momento, puedes morir, podemos morir. El ejemplo más claro lo tenemos en la vida de Moisés y Aarón, que por quebrantar los principios y las demandas de Dios fueron desplazados y vieron muerte. Eso está escrito en Deuteronomio, el capítulo 32, versos 48 al 52. El texto dice, Y aquel mismo día, Jehová habló a Moisés y dijo, Sube a estos montes de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Hedicot. Y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Muere allí en el monte al cual subes y te reunirás a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Ors, y se reunió a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribat, en Jadés, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, pero no entrarás a ella en la tierra que doy a los hijos de Israel. Observe usted que por causa del pecado, de haberse desubicado y haber obedecido al pueblo, la atarca del pueblo Moisés quitó la mirada de la visión y murió. Porque cuando tú tienes los ojos puestos en la visión, la visión te preserva, la visión te cuida la vida. Donde no hay visión, no hay camino definido. En Juan, en el capítulo 14, versículo 5, encontramos un ejemplo claro de lo que acabamos de hacer referencia. Jesús le dijo a sus discípulos en una forma afirmativa. ¿Sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Tomás expresó en una forma interrogante y razonable. Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podemos saber el camino. Es decir, Señor, muéstranos, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Jesús inmediatamente en la respuesta que le da a sus discípulos, le mostró al Padre como la meta y se mostró a él como el camino. Ahora, observando con precisión el pasaje. Podemos entender una gran verdad que está acá mismo encerrado en el pasaje que acabamos de leer, que no lo hemos tomado en cuenta, que sin una meta no hay camino definido. Tomá, le digo a Jesús, muéstranos a dónde vas y conoceremos el camino. Bueno, esto indica que un individuo que tenga la intención de salir, pero sin tener una meta, un destino, un punto de llegada, nunca tendrá un camino definido. Cualquier camino le sirve. O sea, alguien dijo que lo importante no es tener un punto de salida, sino tener un punto de llegada. Tú te paras al frente de tu casa y te pregunto hacia dónde vas. Tú me dices, no sé. Entonces yo te puedo decir cualquier camino te sirve, porque tú no tienes una meta para llegar. Ahora, escuche bien esto, preste atención a lo que le voy a expresar. Un ministro debe estar seguro hacia dónde se dirige, cuál es su rumbo, y estando claro en esto, tener una dirección precisa para así poder dirigir a otro. O sea que un hombre que no tenga visión no tiene el poder de dirección ni para él ni para otro. Jesús, en Juan, el capítulo 8, verso 14, queda escrito algo que expresó. Él dijo, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Entonces esta debe ser la percepción de un ministro, por lo menos saber a dónde va o hacia dónde va o hacia dónde se dirige. De no ser así, sería un nómada, ambulante, un ente sin destino. Donde no hay visión, las cosas se hacen al azar, a tientas, a la aventura sin objetividad. O sea que estar en el ministerio sin visión es como tirar golpes al aire. Dios no quiere personas que estén en el ministerio trabajando a la aventura. Él quiere personas con objetividad, con precisión, claros y seguros de lo que están haciendo y a los que fueron llamados. O sea, se me acercó un hombre que tiene un ministerio llamado al pastorado y me dijo, maestro, yo no hayo qué hacer. Si tú no hayas qué hacer, tú estás bien mal. Porque Dios te dio a ti una visión y ese es lo que te iba a alcanzar y eso no cambia hasta que te mueras. Lo que cambia son las misión que viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. Pero la visión está allí. Que no me vengas a decir a mí que tú no sabes qué hacer. Si no sabes qué hacer en cuanto a visión estás mal y si no sabes qué hacer en cuanto a los que al propósito diario estás mal porque no estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Pablo en Filipenses, el capítulo 3, verso 14, dijo, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. Ese término, ese término, ese término proseguir del griego indica seguir con intensidad en una forma presurosa sin desviar el rumbo. El proseguir tiene que ver con el avanzar en las directrices que el Espíritu Santo nos da para alcanzar un objetivo. Eso es proseguir del término cuando Pablo dijo prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento. Eso es proseguir en cuanto a la meta, ese término meta que utilizó Pablo tiene que ver, es el propósito relativo a la visión. La meta es la visión. Dice el premio es el garantón. El supremo llamamiento viene siendo el ministerio. Pablo estaba claro del premio que iba a recibir, del llamado que había recibido, de la meta que es la visión que debía alcanzar y de la misión que debía desarrollarse. Todo ministro debe estar claro en estos cuatro factores que son determinantes en la carrera ministerial. De no ser así, estás como un barco sin timón, sin rumbo fijo a la deriva, vives en total perplejidad y así no se dirige un pueblo. Eso es vagancia, eso es delincuencia dentro de la iglesia, eso es delincuencia dentro del ministerio. Un ministro, un ministro sin visión, es un ministro sin futuro, sin porvenir vulgarmente es un vago, vulgarmente es un delincuente. Dios no llama a vagos al ministerio, ni llama a la vagancia a nadie. Dios es un Dios de propósito. Él trabaja con objetivos, con planes, proyectos. En una ocasión Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y mi padre trabaja, Juan 5, 17. Tenemos como experiencia y testimonio bíblico que siempre que Dios llamó a alguien en el ministerio, estaban en sus ocupaciones, es decir, estaban trabajando y los llamó para trabajar. Cuando Dios llamó a Moisés, Elías, Eliseo, David, Samuel, Arón, Abraham, Josué, Pedro, Andrés, Mateo, Pablo, entre otros, todos ellos estaban trabajando porque Dios no llama ni a vagos al ministerio, ni a estar en la vagancia en el ministerio. Dios siempre te llama a trabajar y para eso te da una visión y te da el espíritu para que te dirija, para que recibas la misión. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo soy de los que creo que una persona que haya sido un vago, negligente e irresponsable, un delincuente no secular, así será en lo espiritual, por causa de tener un carácter formado en la vagancia. Como maestro lo afirmo categóricamente sin vacilar, que así de vago como es el ministro, así será la iglesia o quien le sigue. Una iglesia que esté siendo dirigida por un hombre que no tenga visión, entra en el terreno de la vagancia, de la rutina, del cansancio espiritual, el aburrimiento, del aburrimiento, del descuido, el abandono, hasta llegar a la destrucción. Y este nunca ha sido el propósito de Dios. Él constituyó ministros capacitándolos de poder, autoridad y señorío, entregándoles una visión que encierra su propósito para ser impartido a un pueblo, es decir, su iglesia, y poder hacer alcanzar uno de los objetivos primordiales, que es rescatar los valores principales del reino, que es la raza humana. O sea que, que un hombre sin visión entre en el campo del hastío, lo cual es producto de la falta de visión y de falta de misión, hasta el punto que puedes estar móvil dentro de la iglesia, haciendo la obra de Dios y sentirte cansado de lo mismo. Entras en el aburrimiento, en la apatía. Entonces el hastío no se da por la falta de actividad, sino por la falta de visión y de misión, porque te estás moviendo, pero estás haciendo lo mismo. Entonces el hastío no se da por la falta de actividad, sino por la falta de visión y misión. O sea que una vida sin la visión y la misión de Dios, se vuelve tediosa, aburrida, fastidiosa, latosa, repetitiva, monótona, sin interés, rutinaria, común. O sea, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Reitero, por el hastío, por el hastío, el pueblo entra en el terreno de la vagancia, el descuido, el abandono, el cansancio espiritual, llevándolo fácilmente a un mundo de delincuencia y eso lo puede conducir al pecado fácilmente. Entonces, donde no hay visión, no hay dirección sabia. Proverbios 11.14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo perece, cae, se destruye. En lo personal, creo con y con toda la seguridad lo afirmo. Cuando no se tiene visión, solo se vive del pasado, junto con las desilusiones y fracasos del presente. Por lo tanto, la visión es la clave para tener éxito en el futuro. Proverbios, el capítulo 29, versículo 18, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. El término que se utilizó del hebreo para hacer referencia a la profecía es chazón, que también se utiliza para se referirse a la visión. Entonces, debemos tomar en cuenta que Dios nunca ha colocado la visión sobre el pueblo. Él coloca sobre el líder que consagró al ministerio por esta causa es tan nocivo que un pueblo no haya líder con donde colocar la visión, como el que haya líder sin visión. Cuando Dios llamó a Moisés, puso la visión en él para dirigir al pueblo. Cuando Moisés muere, la visión fue colocada en Josué, según Josué 1.19. Pero cuando Josué muere, no hubo líder en quien Dios colocara la visión. Josué no se encargó de preparar líderes, sucesores. Esto trajo como resultado que todo el pueblo se desenfrenó y se rebelaron en contra de Dios e hicieron su propósito. ¿Por qué? Porque no había visión. Dios tuvo que levantar jueces para colocar en ellos la visión y poder dirigir a su pueblo bajo su propósito. Con todo y esto, los israelitas no querían someterse a los jueces y le costó a Dios en gran manera para que el pueblo pudiese entrar en la visión, porque donde no hay visión, un pueblo se desenfrena. Tenemos el ejemplo claro de la iglesia de los corintios, que por falta de visión reinó como la anarquía, la división, la confusión, el desorden tanto moral como espiritual. Según hechos, el capítulo 18, verso 7 a 11, Pablo estuvo con los corintios 18 meses mientras fundaba la iglesia, yéndose y dejando Apolo encargado según Hechos 19.1. Luego Apolo se negó a quedarse según primera carta Corintios 16.12, por lo cual Pedro estuvo pastoreando por un tiempo según primera carta Corintios 1.12. Pero ninguno de los líderes que estuvieron en Corintios lo hicieron en una forma definida y concreta, sino en forma parcial y ocasional. La iglesia era dirigida por cartas que el apóstol Pablo escribía debido a las informaciones que la iglesia de Corintios en sus cartas enviaba a Pablo por información que el apóstol recibía de Estefanas, Fortunato, Caico y los de Cleo. Se está según primera carta Corintios 1.11.7.11.16.7. De esta forma, de esta forma se dirigió la iglesia de los corintios. Nunca tuvo un líder al frente y por ende nunca tuvieron una visión clara y precisa de parte de Dios. Estos son ejemplos que nos indican que donde no hay visión, no hay dirección sabia y donde no hay dirección sabia, el pueblo se desenfrena. Tenemos el montón de gentes que están pastoreando y no son pastores, por tanto no tienen visión. Y ese es el grave problema que tenemos en nuestras congregaciones. Y tenemos el montón de gentes que sí tienen ministerio, recibieron una visión y la perdieron por seguir la visión de otros. Entonces, totalmente nocivo. La visión es tan importante que ella determina la vida y el destino de los hombres. El visionario debe entender que la visión es la misma vida, ya que es el sentido de ella. Perder la visión es como perder la vida. La visión es la fuente de la disciplina y la madre del liderazgo. El hombre con una visión clara vive una vida bien enfocada que lo mantiene en dominio propio hasta el punto que lo que lleva, lo que que lo lleva a ser selecto. Oígase hasta el punto que lo lleva a ser selecto y exigente en las elecciones, no dejándose llevar por las emociones, ni las ofertas, ni la apariencia de la vida, ni las circunstancias. O sea que cuando el visionario cuida la visión, la visión no cuida a él. Por causa de la visión, el visionario es sabio y prudente, disciplinado, escoge su futuro, la inversión de su tiempo, de su dinero, sus amistades, con quien se relaciona, con quien se asocia, lo que ve, lo que oye, su lectura. O sea que el visionario debe entender que la visión es la misma vida, ya que es el sentido de ella, perder la visión es como perder la vida. No se nos olvide lo que le expresé en comenzando este estudio, que la visión preserva la vida de los hombres, porque hasta que Dios no termine de hacer contigo lo que se propuso hacer, no te puedes morir. Siempre y cuando te mantengas en los principios del reino, en relación a la visión que Dios te dio, al llamado que Dios te dio, a esa palabra profética que Dios te dio, no te puedes morir, ni el diablo, ni la circunstancia, ni la vida, nadie puede atentar en contra de ti. Muchas veces quisieron matar a Jesús, pero la visión estaba en la cruz, no podían hacerlo. Entonces, cuando tú mueres es porque Dios terminó de hacer contigo lo que se propuso hacer o porque descuidaste la visión que Dios te dio. La vida y las circunstancias por influencia diabólica se van a encargar de presentarte paralelamente a la visión, fama, fortuna, pasiones desordenadas, entre ellas una vida de promiscuidad, de pornografía, con el fin de desviarte o desviar la mirada del propósito de Dios. O sea, que es la visión. Por esta causa debemos ser selectos en nuestras decisiones y ser cuidadosos y prudentes con los pasos que damos. O sea, que un paso y una decisión mal tomada puede llevarse el propósito de Dios en nuestra vida. Nunca olvides este eslogan que encierra un gran principio cuando el visionario cuida la visión, la visión lo cuida él. Hasta nuestro próximo programa, hasta nuestros próximos mensajes y creyendo que este mensaje te va a hacer de gran bendición. Por favor, escúchalo y compártelo con todo el que pueda. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 760 2 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 Escríbenos a los correos electrónicos Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes Ingresa a nuestro portal web Suscríbete a nuestro canal en Youtube O visítanos en Facebook Será hasta una nueva oportunidad En su programa Palabra de Iluminación